Algunos dicen que actualmente Dios no habla, pero si nosotros estamos hablando de la vida del Espíritu, sabemos nosotros que Dios es Espíritu y ¿cuántos de nosotros con los ojos naturales lo vemos? ¿Verdad que no? No, pero Dios es Espíritu y nos relacionamos con Él de una manera espiritual. Y cuando estamos hablando de la vida del Espíritu, estamos hablando de una persona que se relacionó con Dios en un momento de su vida, inició ese caminar con Dios y empezó a experimentar la vida de Dios. Y a medida que vivimos cada día con el Señor y saber que Dios está con nosotros, que Dios nos habla, que Dios nos guía, es lo que nos dice Romanos 8, 14. Que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, eso es lo que dice Romanos 8, 14. Entonces, si tenemos el Espíritu de Dios, entonces vamos a ser guiados por su Espíritu. Y cómo nos guía, ¿verdad? Nos guía con su Espíritu y su palabra. Pero si alguno dice, no, pues yo no tengo una guía, no tengo guía de Dios, no tengo conocimiento en la palabra, entonces necesita la vida de Dios. Vemos cómo en el antiguo testamento, el Espíritu Santo solamente se manifestaba a reyes, a profetas y a sacerdotes. El Espíritu de Dios venía de tiempo en tiempo y se manifestaba en ellos. No se manifestaba en toda la gente. Y hablando del profeta, los profetas eran la voz de Dios. Y lo que significa profeta, significa un orador inspirado. Diga conmigo, orador inspirado. ¿Y qué es la inspiración? Es el soplo de Dios. La voz de Dios que dicta su voluntad. La voz de Dios que dicta su voluntad. Y ahí es cuando nosotros decimos, bueno, los profetas tenían la vida de Dios. No se manejaban a sí mismos, sino que eran guiados por el Espíritu de Dios. Ellos escuchaban la voz de Dios. Por eso habla de el profeta que era un orador inspirado. Porque cuando abría su boca, el soplo de Dios, o sea, Dios mismo a través de su Espíritu Santo dictaba su voluntad. Así es que el que tiene una relación con Dios está vivo. Está vivo. Y qué maravilloso es saber que Dios sigue hablando. Sí. Pero algunos dicen, no, espérame, es que la palabra la dejó escrita y nos habla a través de la Escritura. Sí. Pero es una conjunción. La palabra y la obra del Espíritu Santo. ¿Cierto? Porque si no, entonces, ¿cómo entenderías la palabra? Si el Espíritu Santo, como lo vamos a ver más adelante, que es clave y que es básico estudiar la persona y la obra del Espíritu Santo, porque si no, ¿cómo puedo decir en este tiempo cómo tengo la vida de Dios? ¿Cómo me habla Dios? ¿Cómo me guía Dios? Y eso es bien importante, no podemos separar, no podemos separar cómo Dios nos habla a través de su palabra y la inspiración del Espíritu Santo que guía a toda la verdad. El sacerdote en el Antiguo Testamento era el mediador. Eso es lo que significa sacerdote. Era como, la definición es puente. El puente es un mediador. Si tú te subes en un puente, entonces tú dices, por aquí yo me subí y aparecí en la otra punta, ¿verdad? Ya para volver a descender. Eso es lo que significa sacerdote, o sea, puente. Y el sacerdote era alguien que mediaba. Dios hablaba a través del sacerdote. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran consultados, si ustedes estudian el libro del Levítico, eran consultados para cualquier situación, para cualquier cosa que tuvieran que resolver, iban con el sacerdote. Era el mediador. El sacerdote era el que espiaba los pecados. Sí, no estoy hablando de, ay, ¿dónde están los pecados? No, no, no. Una expiación significaba un sacrificio que hacía por los pecados de la gente. Bien. Y hablando de la vida de Dios y del ejemplo del sacerdote, del profeta en este caso. Jeremías 1, 4. Está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Ya lo tienes? Jeremías 1, 4. Y dice, Jeremías, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Aquí, en este verso, es donde presenciamos la vida del Espíritu. Dice, vino palabra de Jehová a mí. O sea, Dios hablando con el profeta. Dios habla y el hombre escucha. Así es que podemos constatar que Dios está vivo y habló a Jeremías. Entonces, ¿qué propósito tenía el hablarle? Es tremendo decir que muchos tienen una religión, pero no tienen a Dios. ¿Alguien puede tener una religión? O sea, estoy haciendo todas estas cosas porque realmente amo a Dios y porque quiero llegar a Dios, pero no lo entiendo. No lo comprendo. No sé qué hacer en mi situación en lo particular. O sea, ser religioso no es diferente a ser un cristiano o un hijo de Dios. O sea, alguien que ha nacido del Espíritu. Porque el que tiene el Espíritu tiene la vida. El que tiene el Espíritu Santo tiene la vida de Dios. Y entonces no caminas solo. Así es que el que escucha la voz de Dios está vivo o está en un despertamiento espiritual. Así es que el que no escucha, pues no tiene la vida. Algunos tenían conocimiento como Pablo. ¿Recuerdan? Pablo, anteriormente Saulo de Tarso. Un hombre letrado. Un hombre fariseo. Un hombre que conocía toda la ley. Era un hombre que tenía su religión, el judaísmo. Y era celoso de su religión. Era celoso de tal manera que empezó una persecución a los cristianos. De tal manera que entraba a las casas y él consiguió cartas con el Sanedrín para sacar a todos aquellos que se llamaban los del camino. O sea, los cristianos. Hombres y mujeres que sacaba de los cabellos arrastrando. Porque su celo hacía que él se comportara de esa manera, celoso de su religión. Y hay quienes son muy celosos de su religión, pero no conocen a Dios. San Pablo estaba muy celoso de su religión, pero no tenía la vida de Dios. Hechos capítulo 9, verso 1. Y dice así. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Cuántos saben que Dios es luz? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. ¿Escuchaste? Dijo, oyó una voz. Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Se fijan? Empezó la vida. Empezó el diálogo. Y así Dios está buscando algunos. Que son celosos de su religión, pero que no tienen la vida. ¿Por qué me persigues? Le dijo, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Tuvo un encuentro con la vida. Porque Jesús es la vida. Tuvo un encuentro y fue tremendo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque el que persigue al Hijo de Dios no persigue a la gente, sino persigue a Jesús. Porque Jesús es el Salvador. Jesús quiere salvar a la gente. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios para hablar. La promesa del Evangelio. Las buenas noticias. Que Jesús vino y descendió. Y murió por el pecador. Para darle vida. Para salvarlo de sus pecados. Y le dijo Jesús, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente, él se puso a la disposición. Porque entendió, entendió que había tenido un encuentro con la vida de Dios. Con Jesucristo. Heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Di conmigo, guía. Porque él estaba recibiendo guía. Después de haber tenido un encuentro con Jesús. Con la vida de Dios. Entonces, él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Ve a tal lugar y se te van a dar instrucciones. Porque ¿cuántas veces hacemos muchas cosas para Dios? Tenemos una religión, pero hacemos cosas para Dios. Y es porque a nuestra manera lo amamos. Y en el celo que tenemos, hacemos cosas. O decimos cosas que no son o que no convienen. Pero, a él se le dio una instrucción. Ahí se te dirá lo que debes hacer. Esa experiencia de Pablo fue después que Jesús murió y fue ascendido al cielo. Pero él les dijo, es necesario que yo me vaya y les enviaré el Consolador. Ese es uno de los nombres del Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya y que les deje el Consolador. Que les deje el Consejero. Porque él nos consuela con su palabra, ¿verdad que sí? Y bueno, volviendo al profeta Jeremías, que lo dejamos ahí en el camino. Jeremías 1.5 Y dice el Señor, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Cuando le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Habla de la presencia de Dios. Significa un conocimiento previo sobre la vida de alguien. Esa es la presencia de Dios. Un conocimiento previo. Sobre la vida de Jeremías. ¿Qué maravilloso? ¿No le parece? ¿Qué maravilloso la presencia de Dios? ¿Qué maravilloso que Dios sí nos conoce? Y él tenía un plan y un propósito para Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Y cuántas veces caminamos en la tierra sin propósito? ¿Verdad? ¿Cuántas veces caminamos sin identidad? Tratando de recibir el reconocimiento o la aprobación de gente. Pero qué maravilloso es saber que tenemos la vida. Que tenemos a Dios. Que hay un propósito de Dios para nosotros. Así es que Dios tenía un plan para Jeremías desde antes de que naciera. Él sabía lo que iba a hacer. Y Dios llamó a Jeremías a ser profeta. Qué bueno que tengamos algún deseo de hacer algo o de hacer algo en el Señor. Pero lo que Dios ya está, lo que Dios ya ha trazado para nosotros es y lo manifestará en nosotros. En algún momento de nuestra vida. Y no es que tengamos que afanarnos por eso. Es que seremos lo que Dios dijo que vamos a hacer. Así es que Jeremías es apartado para esa misión. Y notemos la comunión que tenía Jeremías con Dios. Jeremías 1.6 Y yo dije, ah, ah, Señor, Jehová, he aquí no sé hablar. Porque soy niño. Jeremías estaba reconociendo su incapacidad. Él decía, no, no, no sé, no sé hablar. No sé hablar, se me traba la lengua. Soy niño. Jeremías estaba reconociendo, como dijimos, su incapacidad. Y Dios le responde, Jeremías 1.7 ¿Se fijan ese interactuar entre Dios y el hombre? Qué hermoso es tener la vida de Dios. Qué hermoso tener a nuestro lado el Espíritu Santo. Que nos habla, que nos guía. Y le dice, y me dijo Jehová, no digas soy niño. No, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. ¿Y cuántas veces nosotros queremos servir conforme a cómo nosotros sentimos? Y decir lo que nosotros queremos decir. Pero cuando Dios nos llama, vamos a decir lo que Él dice. Y dirás lo que te mande. O sea, no lo que te gusta. Sino lo que te mande. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque el que es llamado por Dios. Debe de manifestar la vida de Dios. Y somos solamente instrumentos de parte del Señor. No digas soy niño. Así es que la vida del Espíritu es relacionarse con Dios como un ser espiritual. Nosotros sabemos que cuando entramos al lugar secreto y hablamos con Dios. Dios nos escucha. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque tienes la vida. Porque Dios escucha la oración de sus hijos. ¿Sí? Entonces nosotros hablamos con el Señor. Y sabemos que Él nos escucha. Pero también nos responde. Lo que pasa es que a veces no nos esperamos a la respuesta. ¿Cierto? Pero tenemos que entrar en esa presencia. Tenemos que sensibilizar nuestro oído espiritual. Para escuchar lo que Él quiere decir. Así es que para entender cómo Dios habla. Hay que estudiar el carácter del Espíritu Santo. Juan 16, 7. A veces es que cuando te hablan de una persona y te la definen bien y te dicen es de tal o cual manera. Tú dices, ay pues como que ya la conozco por todo lo que me han dicho de esa persona. Pero no la conoces. Y necesitamos relacionarnos en primera persona para poder constatar que verdaderamente aquella persona es como nos dijeron que era. Así es con Dios. Y Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, está diciendo Jesús. Cuando ya iba a ser ascendido. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Este es uno de los nombres que se le está dando al Espíritu Santo. Jesús había nacido con un propósito. Morir por la humanidad. Ese fue el propósito al venir a la tierra. Nacer por obra del Espíritu Santo. Cargar con todos los pecados de la humanidad. Porque sabía que si Jesús no hubiera aparecido en nuestras vidas, el enemigo, Satanás, que se rebeló contra Dios, nos hubiera destruido. Y hay mucha gente a la que está destruyendo el enemigo. Porque hay dos reinos, dice la palabra de Dios. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Muchas veces cuando pensamos nosotros en el reino de las tinieblas, pensamos en que de pronto los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas se van a aparecer aquí físicamente con un trinche. Pero cuando estamos hablando del reino de las tinieblas, estamos hablando al sistema que opera en el mundo, que tiene que ver con argumentos. Argumentos. Entonces, dice la palabra de Dios que la gente está bajo el maligno. ¿Pero por qué está bajo el maligno? Porque no conocen la vida de Dios. No conocen a Jesús. Ni la obra del Espíritu Santo. Entonces, la gente se maneja bajo ideas y bajo argumentos del mundo. Porque no ha habido aquellas personas compasivas y misericordiosas que se levanten para rescatarles de su vana manera de vivir. Pati decía, ¿quiénes tienen planeado? No, a lo mejor algunos dicen, yo tengo planeado venir y comerme un rico platillo porque es desayuno y ¡guau! No, 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 no. El evangelismo es buenas noticias. Y las buenas noticias es que Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados, del diablo y del infierno. Jesús vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. A eso vino Jesús. Y nosotros somos sus embajadores. Dile a tu compañero, tú eres embajador de Dios. Ahora, qué bueno tener un título que nunca usamos. Pero un embajador es alguien que representa al Señor. Un embajador es alguien que reconcilia al mundo con Dios. Somos embajadores. Mi pregunta es, ¿verdaderamente nosotros somos embajadores? ¿Verdaderamente nosotros estamos reconciliando al mundo con Dios? ¿Verdaderamente le estamos diciendo a la gente que son pecadores? ¿Y que van directo a una perdición eterna? Porque si no le predicamos la ley, la gracia para ellos no va a aparecer. Y la ley dice que el hombre es pecador. Los mandamientos lo acusan. No matarás, no adulterarás. No robarás. No tomarás la mujer de tu prójimo. Si el hombre no se siente pecador, no puede experimentar la gracia de Dios. El hombre debe de saber que es pecador. Nosotros somos los embajadores. No estamos jugando al cristianito, ¿verdad? Ay, ay, ay. A ver, a ver si puedo traerme la miga. No, no se trata de eso. No se trata de un club social. No se trata de venir y de tomar cafecito. Y qué bueno, nos gusta hablar. Qué bueno, es parte de la mujer. Pero se retrata de ser usados por Dios. ¿Dónde están aquellas Ruth? ¿Dónde están aquellas Esteres? ¿Dónde están aquellas Débora? ¿Dónde están aquellas mujeres de Dios? Necesitamos reconciliar al mundo con Dios. Dile a tu compañera. Tú. Sí. Cada uno de nosotros necesitamos reconciliar al mundo por Dios, con Dios. No somos un prototipo para que otros lo sigan, de que tenemos enseñanzas para madurar y una vez al mes evangelismo. ¿A quién evangelizamos? ¿A los cristianos? ¿Por qué yo voy a echar agua al mar si tiene agua? Quiero echar el agua donde hay sequedad. ¿No es cierto? Y entonces el desayuno evangelístico no es para disfrutar un buen desayuno gratuito. No. El evangelismo es para qué gran oportunidad y que yo cada día debo de estar trabajando con amor y misericordia y compasión por los perdidos. Y muchos a lo mejor ya los traen hasta convertidos. ¿No es cierto? Si tú miras atrás de ti, yo te pregunto, ¿cuál es tu gavilla? ¿Cuál es la gente a la que tú le estás predicando? ¿Cuánto se ha salvado a través de ti como instrumento de Dios? Son preguntas a respondernos delante de Dios. Así es que Juan 16, 8 dice, cuando él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién lo convencerá? El Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Cuando se levanta un evangelista para predicar el evangelio y habla la palabra, el Espíritu Santo toma esa palabra y trae convicción de pecado a aquella persona. Tú no tienes que convencer a nadie si es pecador. Tú eres un instrumento de parte del Señor para reconciliar y hablas la palabra de Dios. Pero es el Espíritu Santo quien convence. En ese momento es el Espíritu Santo quien está convenciéndote a ti de lo que estoy diciendo. No es porque yo lo estoy diciendo, es porque la obra del Espíritu Santo está aquí presente en este lugar. Y él nos está convenciendo de su verdad. Porque dice, él nos guiará a toda la verdad. Y él convencerá al mundo de pecado. Así es que podemos hacer oídos sordos, pero él insiste una y otra vez. ¿Qué pasa contigo? Y el Espíritu Santo llega, no te hagas el sordito. O la sordita, yo te he estado hablando. ¿Qué pasa contigo? Siempre tienes una justificación. Hay esto en tu vida. Nadie lo sabe, pero tú lo sabes. Necesitas arreglarlo. Y hay que ser sensibles, hay que ser obedientes. Hay que entender, hay que obedecer. Porque también obedecer es un acto de adoración. No, no creas que solamente cantar, ah, estoy cantando, estoy adorando. No, obedecer es un acto de adoración. Cuando alguien canta, pero no obedece, es un sacrificio humano. Porque adoramos a Dios con nuestra vida, con nuestro servicio, con nuestras acciones. A Abraham, Dios le pidió a su único hijo. Y le dijo, sacrifícalo. Fue un acto de adoración. Que Abraham se levantara. Y llevara a su hijo sin preguntar. Que le dolía, sí le dolía. Pero no quería, pero no quería razonar las decisiones de Dios. Sabía Abraham que a Dios no le gustaban los sacrificios humanos. Pero Dios estaba probando a Abraham. Dios estaba probando a Abraham. Su único, su único hijo, amado. Así es que el Espíritu Santo viene y nos habla una y otra vez. Y obedecer es un acto de adoración. Y decimos que andamos en el Espíritu cuando escuchamos la voz de Dios. Ah, yo escucho la voz de Dios. Y a muchos ya esa frase se les hizo muy trillada. No, no, yo, uh, yo escucho la voz de Dios. Pero es una responsabilidad escuchar la voz de Dios. Porque si decimos que andamos en el Espíritu, vamos a escuchar la voz de Dios. Pero debemos de obedecerla. Y dice Juan 16, 9. Que el Espíritu Santo viene a convencer de pecado. Por cuanto no creen en mí. En aquel tiempo muchos no creían en Jesús. Había una gran multitud que creía en Jesús y le seguía. Pero muchos no creían, sobre todo los sacerdotes de aquellos tiempos, que Jesús era el Mesías. Así es que Jesús les dice, el Espíritu Santo va a venir y convencer de pecado. Por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo dará testimonio que Jesús es Dios. ¿Ustedes tienen testimonio de que Jesús es Dios? Así es que cuando a alguien le hablan de la salvación y no cree, el Espíritu Santo les redargulle de pecado. Y les da la convicción de que son pecadores. Porque cuánta gente dice, uy no, qué feliz soy. Me gusta tomar, me gusta bailar, me gusta bufonear. Me gusta hablar, me gusta divertirme. Pero no tienen una convicción de pecado. No tienen una convicción de que tienen el ego hasta arriba. No tienen una convicción. De que están en pecado. De la sensualidad. Por eso hay que hablar de la palabra de Dios. Él va a venir y guiar a toda la verdad. Yo recuerdo cuando a mí me compartieron. Mi cuñada daba muchos testimonios. Pero no me compartían directamente porque yo era muy religiosa. Estudiaba teología. Católica. Maestra de niños y secretaria de sacerdotes. Y cuando me invitaban a su casa. Y estaban hablando y testificando de las obras de Dios y del Espíritu Santo. Yo escuché una voz que decía. Todo lo que ellas están diciendo es verdad. ¿Quién me dijo eso? El Espíritu Santo. Así como a Pablo. Todo lo que ellas están diciendo es verdad. Y el Señor me decía. Tú eres religiosa. Y tú. Quieres. Pero entonces yo. Fíjense cómo Dios habla. Yo empecé a meditar en algunas cosas de mis intereses personales. Entre ellas que Chu y yo éramos novios. Y yo estaba calculando. Y yo dije. Híjole si me convierto. Fíjense el entendimiento que da Dios. Porque no creo que yo era muy inteligente. Me dijo. Y yo dije. Es que si yo me convierto ahorita. Va a ser difícil. Porque yo fui. Y soy de una familia numerosa. De doce hermanos. Y muy religiosos. No que tuvieran la vida. Pero muy religiosos. Yo soy la sexta de las mujeres. Y yo me puse a pensar. Si yo ahorita. Decido hacerme cristiana. ¿Qué va a pasar? Mi familia. La boda. El lugar. Pensé en muchas cosas. Pero escuché la voz de Dios. Escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo. Cuando mis cuñadas se dieron cuenta. Que yo podría ser el obstáculo. Para que Chuy no se convirtiera. Entonces se empezaron a orar primero por mí. ¿Y quién cree que se convirtió primero? Yo. Con quince días de diferencia. Porque sabían. Que yo podía llegar al corazón de Chuy. Y sí. Dios me usó. Dios me usó. Con él. Qué tremendo ¿verdad? Así como Dios habla también ahora del diablo. Porque eran un periodo de quince días. Cuando yo me convertí. Y lo miré. Y yo le dije. Tengo a Dios. Nací de Dios. Y ese día nosotros íbamos a salir a pasear. Salimos a pasear. Y yo le dije. ¿Sabes qué? Hay que regresarnos. Porque hay que ir a la reunión. Y tú me prometiste que ibas a ir a la reunión. Y me dice. Ay es que. No, no, no. Para ir ahí se necesita estar concentrado. Me decía. Me duele la cabeza. Y yo le dije. A ver mírame a los ojos. ¿Tú me amas? Y él me dijo. Mucho. Tú me prometiste que tú ibas a ir. Y te doy una pastillita. ¿Qué te parece? Pues fíjense que yo no me di cuenta. Pero una semana antes él ya había ido. Y cuando pone el pie. Para entrar a la congregación. Escuchó la voz del enemigo que le dijo. ¿Qué estás haciendo aquí? Porque así como se escucha la voz de Dios. También la del diablo. No me digas. ¿Vas a entrar aquí? Y bueno. Fue tanta la intimidación. Que se regresó. Y era una semana. Y precisamente eso fue lo que pasó. Y yo le dije. Tú me prometiste. Que ibas a ir. Dios es real. Dios está vivo. Dios puede cambiar las vidas. Él me veía transformada. Y Dios sabe por qué me. Escogió primero a mí. Porque empecé a revolucionar a toda la familia. Predicando en los funerales. En las plazas. En la familia. En todo. ¿Se acuerdan los hechos de los apóstoles? Estos que trastornan el mundo. También han llegado acá. Tienes la vida. No te comportes como muerto. ¿No es cierto? Tienes la vida. No te conformes. No seas egoísta. Predica el evangelio. Como si Dios rogase a través de ti. Entonces viene Chuy. Y era un 2 de noviembre. Es su cumpleaños espiritual. Ese 2 de noviembre. El día de los muertos. Él nació. Para vida. Y yo recuerdo. Que cuando. Era una capilla chiquita. Estábamos adorando al Señor. Empieza el predicador. Y empieza con un mensaje de Efesios. Levántate. Tú que estás entre los muertos. Para que Cristo te alumbre. Y entonces Chuy. Interrumpiendo la predicación. Se levanta. Llorando. A carcajadas. Y se acercaban y le decían. ¿Quieres que oremos por ti? Para que recibas a Cristo. Y Chuy les decía. Ya entró. Que tremendo ¿no? Que tremendo. Y así empezamos a caminar juntos. Él es la vida. Él es la vida. Así es que el Espíritu Santo. Viene y nos redargulle de pecado. Y nos da convicción. De que somos pecadores. Y Dios nos empieza. En el momento. En que yo nací de Dios. El Señor pasó. Como una película. Y yo creo que muchos. Experimentaron esto. ¿Quién experimentó eso? Levante su mano. Miren. No todos. Pero. A mí me pasó. Como toda una película. De mi vida. Nací de Dios. Y vi la misericordia. Y el amor de Dios. De una manera tremenda. Y entonces. Empecé. A pasar. Como esa película. Y Dios me dijo. ¿Te acuerdas? Cuando estuviste. En esta situación. Estuviste a punto. De caer. Y yo. Y yo. Te levanté. Estuviste a punto. De deslizarte aquí. Pero yo te guardé. Es impactante. Por eso. La obra del Espíritu Santo. Cuando nos convertimos. Empieza a ser una obra de purificación. De tal manera. Que eran tres días. Y dije. Ya no me voy a pintar. Porque todos estos tres días. Yo llegaba. Y llorar. 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 ¿Qué es eso? Convicción. ¿Sí? Por eso es que no todos los que entran a una cochera se hacen carro. Ni no todos los que entran a una congregación. Son cristianos. Tenemos que exponernos a la palabra de Dios. Con un corazón abierto y dispuesto para que Dios nos hable y nos convenza de las cosas que no están bien en nosotros. Quizás han venido personas y te han dicho esto no está bien en ti. Pero cuando viene el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Juan 16.10 dice que él viene a convencer de justicia. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Jesús es la justicia de Dios para nosotros. Él es el único que puede perdonar los pecados. ¿Escuchaste eso? ¿Por qué Jesús es el único que puede perdonar los pecados? ¿Por qué? Porque él es Dios. Y su naturaleza es pureza. Su naturaleza es verdad. Su naturaleza es integridad. Él no se corrompe. Él no tiene doblez. Él es perfecto porque él es Dios. Por eso es el que puede perdonar nuestros pecados. Y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Di, ¿malo yo? Sí, aunque nacemos de Dios, está la maldad. Está en la naturaleza caída. Es increíble ver cómo la maldad entre aquellos que se dicen hijos de Dios se ha levantado de una manera que te sorprende. Y tú dices, ¿cómo dice que es hijo de Dios y difama? ¿Cómo dice que es hijo de Dios y odia? ¿Cómo dice que es hijo de Dios? Dios es tremendo. Pero ¿cuántos saben que tenemos el poder de Dios? ¿Cuántos saben que podemos orar para que Dios obre y opere? Es tremendo la intervención de Dios. Es tremenda de verdad la intervención de Dios. Y si oramos Dios, Dios convence. Dice Juan 16.10 en una versión parafraseada. Él demostrará que el mundo está equivocado en cuanto a mí. ¿Por qué? Porque no creían que Jesús era Dios. Ahora, ¿cuántos de nuestros familiares? Levanten la mano a los que tienen familiares que no son convertidos. ¿Cuántos saben que esos familiares están equivocados en cuanto a lo que piensan de Jesús? Porque por religiosidad y por herencia van. Ah, yo voy a la iglesia porque me enseñaron. Yo me confieso porque me enseñaron. Yo me confieso porque me comulgo. Porque así me enseñaron. Pero no tienen a Dios. Tienen un concepto equivocado de quién es Dios. De quién es Jesús. De cuál es la obra del Espíritu Santo. Porque Jesús es Dios y Jesús tiene trazada su voluntad en la Biblia. Pero hay una mezcla de verdades. Dentro de la religión universal. Que son verdad. Y otras son doctrinas de hombres. Que contradicen completamente las verdades de Dios. Pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Jesús estableció su reino. Y no es como el hombre piensa. Sino como Dios piensa. Así es que ese verso. En la versión parafraseada. Él demostrará que el mundo está equivocado en cuanto a mí. Que yo soy quien tiene razón. Porque yo voy a estar con el Padre donde ya no me verán. Por eso estamos ahorita en el tiempo del Espíritu Santo. De la obra del Espíritu Santo. Él demostrará que el mundo está equivocado. Hablemos el Evangelio. Seamos evangelistas. Seamos reconciliadores. Embajadores de Dios. Reconciliando al mundo con Dios. Y confía en la obra del Espíritu Santo. Que Él va a convencer. A nuestros familiares. Uno solamente. Predica el Evangelio. Y manifiesta las señales. Porque Dios está vivo. ¿Verdad? Luego hay que enseñar un tema. Predicando con las señales. También demostrará que el mundo está equivocado en cuanto al juicio. Porque el que gobierna este mundo ha sido condenado. Jesús es Dios y quiere atraer a toda la gente a su reino. Porque Él es Dios y porque Él es luz. Porque será el reino de Dios que una persona manifieste una religión. Y luego salga y se prostituya. ¿Será ese el reino de Dios? Tener una religión y salir y adulterar y fornicar sin temor. ¿Será Dios? ¿Ese el reino de Dios? Cuando una persona sigue el pensamiento del mundo como. Pues es mi preferencia sexual. Aunque Dios dijo que Dios hizo al hombre y a la mujer. ¿No es cierto? Y también hizo el diseño de Dios como el matrimonio. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿En dónde estamos? ¿En el reino de Dios o en el reino de las tinieblas? El reino de las tinieblas es la manera de ser y de pensar que nos provoca tener una conducta. Pero esa conducta, si estamos en el reino de Dios. Esa conducta debe ser de acuerdo a los principios de Dios. A la moralidad de Dios, al carácter de Dios, a la verdad de Dios, a la integridad de Dios y a la santidad de Dios. Si no es así, qué tremendo es ignorar la voz del Espíritu de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación cuando tentaron a Dios. Y algunos tientan a Dios, o sea, provocando que Dios haga lo que ellos quieren. Eso es tentar a Dios. Los israelitas tentaron a Dios. ¿Por qué no sacaste de Egipto? Era mejor comer las ollas de carne, los pepinos, los ajos, las cebollas. Y tentaron a Dios y lo provocaron. Ah, ¿ustedes quieren carne? Órale, las codornices y le salían la carne por las nariz y por las orejas. ¿Eso queremos? ¿Verdad que no? No nos quejemos. Ay, que porque si está lluvioso, que porque si está frío, que porque si está caliente, que porque si no tengo. Y queja, y queja, y queja. Esa es una persona llena del Espíritu de Dios. Esa es una persona que tiene la vida de Dios. Miren, hoy me sorprendió. Me mandaron un video y abrí el video. Y de pronto, sale un perrito. Y el perrito, en el borde de la cama, pone las manos así y pone su frente. Y empieza a agradecer a Dios. Y luego va y se sume, porque tiene una cama. Se sube y se acuesta, pero luego agarra con la patita la cobija y se la echa. Híjole, me habló mucho el Señor y yo dije, híjole, que tremendo. ¿Cuántos de nosotros nos acostamos y no agradecemos a Dios que nos dejó vivir ese día? Que tenemos pan, que tenemos familia, que tenemos sustento. ¿Y viene un perrito? Híjole. Yo se los mandé a algunos. Qué tremendo, ¿no? Y decimos que estamos llenos del Espíritu de Dios y que tenemos la vida. Y queje, queje, queje. Ay, tenemos la vida. No, no, no podemos tener el nombre de que vives cuando estamos muertos. Porque el que está vivo tiene la vida. El que está vivo, alaba. El que está vivo, agradece. El que está vivo, ora. Juan 16, 12 dice, yo todavía tengo mucho que decirles, pero ahora sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. El Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Pero fíjense la naturaleza. No hablará lo que quiere, no hablará por su propia cuenta. Porque la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es, se fusionan. En un mismo sentir y en un mismo pensar. El tiempo del Padre. El tiempo del Hijo redimiendo. Jesús se va y deja al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dando a conocer al Hijo. Fíjense lo que es evangelismo. Les voy a dar un curso, de veras. Dando a conocer al Hijo. Glorifíquenlo. Mírenlo a Él. El Espíritu Santo no pide pleitesía. No dice, pídanme a mí. No, pídele al Padre en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo ejecuta. Pero el ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Mírenlo a Él. Él es Dios. Él es Santo. Él es luz. Él es infinito. Él es poderoso. Él es el Salvador. Pero ¿cuántos predican el Evangelio? Y atraen a las personas hacia sí. Como diciendo, este, tú me perteneces. Y ahí andan detrás de, pero no están siguiendo a Dios. Están siguiendo a un hombre. Y el día que el Maestro no los guía, ese día no van. ¿Por qué? Porque están siguiendo al hombre. No están siguiendo a Dios. Tenemos nosotros en el discipulado que guiar a la gente hacia Dios. Hacia Dios. Enseñarlos a orar. Enseñarlos a depender de Dios. Enseñar a reconocer a Dios. Enseñarles que agradezcan a Dios. Que dependan de Dios. Que crezcan. Que maduren. Que tengan la vida de Dios. Juan 1.1. Juan 1.1. Antes del comienzo del mundo. Estoy leyendo una versión parafraseada. Ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Se está refiriendo a Jesucristo. Antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. Que es lo que significa verbo. Si dice en su versión. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Pero hay algunos. Que torcieron la escritura. Algunas de las religiones que andan por ahí. Y dice. Y. Era un Dios. No. Jesús no era un Dios. Jesús es Dios. Es Dios. Ese verbo. Es Dios. Jesús es Dios. Jesús es salvador. Jesús es verdad. Su naturaleza es verdad. Él no miente. Es íntegro. Juan 14.4. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás. Señor. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo. Yo soy el camino. Y la verdad. Y la vida. Y nadie viene al Padre. Sino por mí. ¿Me entienden? Jesús es el salvador. Nadie va al Padre. Si no es por Jesucristo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer. Es predicar. Predicar. Tú necesitas conocer al Padre. Tú necesitas conocer a Dios. Como Padre. Pero el mediador es Jesucristo. El que hizo la obra. De redención. El que pagó el precio por nosotros. El que fue tu sustituto. Porque tú merecías morir. Es Jesús. Él es el camino a la salvación. Él es la puerta de la vida. Estas son las puertas que nosotros veíamos en el tabernáculo. La primera puerta llamada el camino. La segunda puerta llamada la verdad. Donde estaban los ministerios. Y la tercera puerta llamada la vida. Tenían que hacer todo un recorrido para llegar a la vida. Hoy nos predican el evangelio y nos abren la puerta de la vida. La puerta de la salvación. Para que nosotros entremos. Para que la gente entre a la vida. Él es el camino. Y la gente viene. Ay es que usted habla bien bonito. Él es el camino. Él es el camino. Se trata de Él. No se trata de mí. No se trata de ti. No se trata de mi elocuencia. Se trata de Él. Él es Dios. Él es Dios. Él es Salvador. Él es el mediador. Entre Dios y los hombres. Él es el que perdona nuestros pecados. Y el Espíritu Santo. Redargulle. Y guía la verdad. Y convence. Verso 7. Si me conocieses también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora entiende eso. Por eso es la hora del Espíritu Santo. Él no lo explica. Felipe le dijo. Señor muéstranos al Padre y nos basta. Porque Felipe todavía no entendía. Bien. Jesús le dijo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. ¿Cómo puedes? Tú dices tú. Muéstranos al Padre. La misma esencia. Muéstranos al Padre. No podemos pensar más de lo que está escrito. Podemos decir lo que Dios dice. ¿Cierto? Y entenderlo. En el Espíritu. Y por la fe. Y fíjense lo que dice Juan 16, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así es que el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Porque Él es Dios. Y dice el verso 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así es que es una unidad compuesta. ¿Verdad? Por ejemplo. El trébol. El trébol tiene tres hojas. ¿Son tres tréboles? Les pregunto. No. Es un solo trébol que tiene tres hojas. El agua tiene tres estados. Líquido. Sólido. Y gaseoso. Pero es agua. En tres estados. Dios. Es uno. Manifestado en diferentes tiempos. Pero el Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Y qué maravilloso saber que está dentro de nosotros y que tenemos la vida. En el Antiguo Testamento, como dijimos, solamente venía a reyes, profetas, sacerdotes y hoy. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. Pero qué gran responsabilidad tenemos. Porque tenemos lo más santo de Dios. Así es que no podemos hacernos sordos a la voz del Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios viene y te alumbra y te redargulle de pecado y te redargulle de en alguna área que Dios está hablando contigo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos. Te honramos, mi Dios. Y te damos el lugar, el más alto honor. Agradecemos que nos diste a tu Hijo Jesucristo. Él es la vida. Él es el camino a la salvación. Él es Dios. Y muchas gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias que nos guía a toda la verdad. Que nos convence, que nos consuela. Y que nos redargulle de pecado, de justicia, de juicio. Convenciéndonos que Jesús es Dios. Y en esta mañana queremos honrarte, no ignorando tu voz. Sabemos que estamos bajo tu lupa. Estamos bajo tu luz. Y tú eres el que recorres este lugar y cada corazón. Eres tú, Señor, el que alumbra para que podamos ver si hay algún área oscura. Y después que la hemos descubierto, con temor y temblor, decir. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y dame la fuerza. Para dejar eso. Dame la fuerza para obedecerte. Porque tú quieres un vaso limpio. No solamente nos quiere apartados. Apartados para una misión. Lo que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. En donde quiera. Sea aquí dentro. En el servicio. O sea, fuera donde estamos. En nuestra familia. O en los lugares que vamos. Para hablar del Evangelio. Oh, mi Señor. Que seamos instrumentos tuyos. Que te representemos bien. Predicando el Evangelio. Pero con pureza. Predicando el Evangelio. En santidad. Oh, mi Señor. Para que tu palabra. Fluya. Para que tu palabra sea la vida. En la gente. Oh, mi Señor. Para que al ver nuestras buenas obras. Alumbre. A los de aquella casa. En ese lugar. Que la gente diga. Yo quiero. Yo quiero estar con los cristianos. Yo quiero estar con los del camino. Yo quiero. Porque ellos tienen la vida. Me gusta estar con ellos. ¿Hablan diferente? ¿Sus costumbres son diferentes? Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Porque si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Para limpiarnos. De toda maldad. Y mi Señor. Que ninguno de los que estemos aquí. Ignoremos tu voz. Aquello que tú ya nos has hablado. De una manera clara. Y de una manera específica. Específica. Y el Señor dice. Manos a la obra. Enumera. Lo que has de hacer. Y pon marcha. Aquello. Que yo he hablado contigo. Pon marcha. Aquello que yo te he dicho. No te quedes estático. No te quedes estática. Cierra la puerta. Dice el Señor. Cierra la puerta. Aquello. Que te va a traer la muerte. Porque ciertamente. Dice Dios. Tus ojos son las ventanas. Del alma. Si esas se ensucian. Se ensucia. El corazón. Y todo tu ser. Cuida los ojos. Dice Dios. Que son las ventanas. Del alma. Cuida tu proceder. Cuida tu hablar. Cuida tus costumbres. Si tu me obedeces. El Señor dice. Tu mirarás mi gloria. Y yo seré. Exaltado. Y serás libre. Dice Dios. De mala conciencia. El enemigo. No tomará ventaja. Sobre ti. Para atormentarte. Una y otra vez. Porque si tu. Te rindes. A mi. En aquello. Que yo te he pedido. Y tu pones cartas. En el asunto. El enemigo. No tendrá. Poder sobre ti. El enemigo. No tendrá. Ni parte. Ni suerte. Ni autoridad. Y tu vas a ver. Mi bendición. Y tu vas a hacer. Bendición. También para otros. Que están cerca. Por causa. De la obediencia. A mi voz. Si Señor. Muchas gracias. Gracias. Gracias Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la santificación. De tu palabra. Gracias Señor. Por la pureza. De corazón. A través Señor. De tu sangre preciosa. Limpia. Nuestras mentes. Y nuestros corazones. Ese sacrificio. Perfecto. Que hiciste. En la cruz del calvario. Por nosotros. Muchas gracias. Gracias Señor. Agradecemos Señor. Que tenemos. La vida. Que tenemos. Tu Espíritu Santo. Y que no queremos. Ignorarla. Al contrario. Queremos abrir. Esa. Puerta. Queremos abrir. Esa llave. Donde fluye. El agua. Queremos. Abrir. Y experimentar. Esa fuente. De agua de vida. Muchas gracias Señor. Oh mi Señor. A ti te damos honor. A ti te damos gloria. A ti te damos reconocimiento. En todas las cosas. Y así como tú nos guías. En tu carácter. En toda verdad. Que seamos sinceros. Que seamos íntegros. Que no seamos. Con doblez. Que no vivamos. Una vida simulada. Sino una vida. De verdad. Temiendo a Dios. Y respetando a Dios. En el nombre de tu amado Jesús. Muchas gracias Señor. Muchas gracias Señor. Amén. Amén. Gracias Señor. Amén. Gracias.